Un completo descontrol. Así es el nuevo tráiler de Colosal, la excéntrica aventura del cineasta español Nacho Vigalondo y Conan Hathaway como protagonista, un adelanto que llega acompañado de numerosas críticas que lo califican de emocionante, divertido e inteligente. Todo empieza una mañana de resaca en Nueva York, cuando Gloria, papel que interpreta Hathaway, se ve de patitas en la calle porque su novio está harto de sus tonterías. Sin lugar a dónde ir, regresa a su ciudad natal y consigue trabajo en el bar de un amigo. Así comienza la historia de una joven que, cuando se emborracha casi cada noche, conecta con un monstruo gigante que destroza la ciudad de Seúl al compás de sus ebrios movimientos. Con esta premisa, el tráiler ofrece algunas escenas que dan fe de lo original e hilarante del proyecto, una cinta que ha recibido múltiples elogios que se incluyen en el vídeo, como los de Salvajemente audaz, una explosión o un clásico instantáneo. Colosal se estrenará en Estados Unidos el 7 de abril, mientras que en España todavía aguarda fecha de estreno. Escrita por el propio Vigalondo, se trata de un libreto ambicioso y personal que incluye elementos autobiográficos. El cineasta, que cuenta con una nominación al Oscar por su corto 7.35 de la mañana, regresa al género de la ciencia ficción tras los cronocrímenes o extraterrestres.